Realmente es importante clarificar qué se entiende por leer y escribir. Leer no es repetir y escribir no es copiar. Son procesos más complejos que requieren de un abordaje justamente más complejo e integrado. Entonces no podemos perder esa perspectiva. Y eso pasa también por la formación docente. Nosotros como universidades públicas que tenemos a cargo la formación de los docentes, ellos tienen que también vivir esa experiencia, estudiar, analizar lo que implica leer y escribir. Leer es construir significados porque no es un acto mecánico. La lectura y la escritura inclusive es para toda la vida. Empieza en la primera infancia, sigue en la etapa escolar, colegial, universitaria y es a lo largo de toda la vida. De ahí que ese es un reto y un desafío que tenemos como sociedad y en el caso particular nosotros como universidades públicas. Las huelgas de los docentes que en cierta medida a pesar de los derechos y demás ha afectado. Y obviamente el proceso de pandemia que generó un desfase en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y a partir de ahí se ha venido arrastrando toda la situación, la descontextualización de los niños al estar en un ambiente letrado. Ahora pasan a un ambiente en casa donde las condiciones son totalmente diferentes y es principalmente el reto actual. Volver, retomar y volver a arrancar yo diría que con más fuerza. El ministerio genera algunos proyectos y programas que nos llegan a nosotros como docentes y que nos van a permitir trabajar desde las aulas para reforzar, para retomar, para rescatar. Yo lo diría así, rescatar a esos niños y volverlos a llevar al camino correcto. La inversión que hace el país en las universidades y en este caso en este proyecto que se llama Literacidad, que la palabra literacidad significa justamente eso, que es leer y comprender el mundo críticamente. Es leer el mundo críticamente. En ese sentido es un proyecto integrado que incluye investigación, extensión y docencia. Las integrantes de este proyecto a su vez somos profesoras en las carreras de preescolar, educación especial, primero y segundo ciclo y enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo en estos cursos relacionados con la lectura y la escritura. Entonces realmente hay una articulación y se permea desde ahí. Nosotros lo que fortalecemos desde este proyecto integrado y desde los cursos es que los estudiantes desarrollen y vivan esas habilidades que necesitan ellos también reforzar, muchas veces aprender relacionadas con la lectura y la escritura. Es muy importante que todo esto ellos lo vivan porque si a un maestro no le gusta leer es muy difícil que promueva la lectura en las aulas. Recientemente para la semana del libro hicimos la fiesta del libro leído, donde los estudiantes de manera creativa, autónoma, ese libro que están leyendo recreativamente por placer, vinieron a compartirlo acá en un espacio donde se vistieron de los personajes, hicieron unos stands, vinieron niños del centro infantil, vinieron estudiantes de otras carreras y les contaban por qué escogieron ese libro, qué género es ese libro, por qué lo leen. Entonces tenemos realmente que motivar la lectura por recreación y por placer. Y como otro, porque son muchas las estrategias, hacer un diagnóstico de los ambientes lectores en sus hogares. O sea, con qué recursos cuento o no en mi casa para leer y escribir, porque van a ser docentes. Entonces tienen también que visibilizar con qué recursos o no cuentan esos hogares para que les saquen el provecho necesario. En la UNED trabajamos las áreas de docencia, extensión e investigación. Y desde esas áreas tratamos de llegar al estudiantado con estrategias teórico-prácticas, ¿verdad? Para que ellos lleguen a las actividades, al contexto, sobre todo dando énfasis en la aplicación del enfoque comunicativo y funcional y el desarrollo de las habilidades comunicativas y lingüísticas, tanto del estudiantado de la universidad como del futuro estudiantado de educación primaria que van a trabajar. Entonces pretendemos, con la formación que le damos desde la universidad, realizar un cambio en el paradigma de la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura. Desde la pandemia la matrícula se ha incrementado muchísimo, entonces pasamos a la modalidad totalmente virtual. Pero ya desde antes veníamos trabajando en el enfoque comunicativo y en el cambio de la evaluación, entonces que también es muy importante. Entonces tratamos de tener una evaluación desde el enseñar para aprender, de manera que cuando desarrollen las actividades de aprendizaje también están evaluados por este medio. Y con este tipo de actividades lo que se hace es que el estudiantado tiene que desarrollar diferentes, por ejemplo, afiches, panfletos, diferentes técnicas, participar en foros y diferentes actividades que luego llegan y aplican en las aulas de primaria. Entonces tratamos de hacer un cambio en la mentalidad del estudiantado para que ellos no lleguen a enseñar como aprendieron, con una visión tradicional, sino que puedan realizar ese cambio en la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura. Primero que todo tenemos que entender que la lectura y la escritura en la escuela primaria es un contenido curricular, al lado de otros contenidos curriculares, pero de una importancia vital, porque la lectura y la escritura la vamos a tener presente en todas las actividades escolares de cualquier asignatura, independientemente de lo que sea la asignatura de lengua, leemos y escribimos a través del currículum. Por tanto, evaluar la competencia lectora, ubiquémonos en lectura porque también podríamos hacerlo con escritura, en los niños es de vital importancia, pero para evaluarla nosotros tenemos que comprender que como contenido curricular, la lectura y la escritura van a tener un proceso, que se va a desarrollar como un proceso a lo largo de la escolaridad, qué de ese proceso corresponde a cada nivel escolar y cómo comprendemos ese proceso es vital para diseñar las evaluaciones. Gracias. 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 Gracias.